Este miércoles han sido las últimas encuestas que podían ya publicarse ante la cita electoral del próximo 4 de mayo. Como saben, la ley electoral habilita unos plazos y el último es seis días antes de la cita con las urnas. A partir de ese momento ya no podemos publicar encuestas. No estamos muy de acuerdo con ellas y se ha pedido incluso que se revise, se modifique la ley electoral para que por lo menos se puedan conocer encuestas. Yo no digo que hasta el mismo día de las urnas, pero hombre, pues no sé, dos días antes tampoco pasa nada, porque conozcamos cuál es el estado anímico electoral de los ciudadanos. El caso es que hoy hemos conocido las últimas de cara a esta cita. Las urnas del próximo día 4 de mayo trascienden del ámbito madrileño. Para muchos son una primera cita con las elecciones en las que se va a fraguar, o mejor dicho, se va a dirimir entre el modelo que está poniendo en práctica Sánchez con Unidas Podemos en toda España y lo que propone el Partido Popular en Madrid, la Comunidad de Madrid. O sea que es Gabilondo, en este caso, quedaría más apartado de la película. Estaremos hablando de Díaz Ayuso contra Sánchez. Y en esta película, o mejor dicho, en esta batalla electoral, la que sale totalmente ganadora es Díaz Ayuso. Así lo dicen todas las encuestas. Todas las encuestas coinciden en que Isabel Díaz Ayuso va a poder gobernar con el apoyo de Vox. Y en algunos casos, incluso, hay alguna encuesta, como la de GAS3 para ABC, en la que dice que Díaz Ayuso, si se cumplen los pronósticos, podría tener incluso más escaños, el Partido Popular y ella, que toda la izquierda junta, que PSOE, más Madrid y que Unidas Podemos. Con lo cual podría, insisto, gobernar incluso en solitario. Bueno, ya veremos qué pasa hasta el día 4 de mayo. Pero es verdad que la polarización que se ha vivido en la campaña, la crispación, esa sobreactuación, sobre todo por parte de Iglesias, del señor Iglesias, también en parte de Más Madrid, también en parte de Gabilondo, bueno, esa sobreactuación no ha tenido rédito electoral. Toda esa crispación no la ha rentabilizado la izquierda. ¿Por qué? Porque la mayoría de los madrileños están en el día a día, están en lo que preocupa realmente a la sociedad. ¿Estamos en qué? En que no queremos que nos crujan a impuestos, como va a hacer la izquierda si gobierna. No queremos que nos impongan un modelo educativo intervencionista y poco menos que dictatorial. Queremos vivir, como dice en ese sentido Isabelía Zayuso a la madrileña. O sea, poder equilibrar la lucha contra la pandemia y también que la economía no se paralice. Queremos poder ir a los bares con las restricciones, evidentemente, y las distancias de seguridad, tomar nuestra cerveza, estar en las terrazas y paralelamente ser prudentes y responsables para no contagiarnos más. Bueno, eso es lo que queremos y eso es lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid frente a otras comunidades en las que no han tenido mejores resultados en la lucha contra la pandemia que Madrid y sin embargo han castigado duramente sus economías y si no que se lo pregunten a los hosteleros y a los comerciantes fundamentalmente. En Madrid no, en Madrid se han salvado, muchos de ellos gracias a esta política. Y esto es lo que va a beneficiar sin duda a Díaz Ayuso y esto es lo que van a votar los madrileños. Han visto que hay un modelo de gestionar que realmente les ha satisfecho, que dentro de las restricciones que se han tomado no han sido, en fin, extremas. Las medidas con el fin de acogotarnos a todos y dejarnos prácticamente sin oxígeno. Y eso es lo que se va a votar el día 4 de mayo y no nos extraña, por tanto, que las encuestas en estos momentos, bueno, pues le estén dando una mayoría holgadísima a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular. ¡Gracias!